Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Si alguna vez nos vemos por ahí Serás la gata bajo la lluvia Bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Si tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gata bajo la lluvia Y maullarás por mí Cierra Custica Cierra Custica